Un día la maestra, un día la maestra dice, Jaimito, mi niño lindo, por favor, yo te voy a dejar encargado del salón. Tú me cuidas que yo voy a hablar con la directora un ratito. Bien, vale. Sí, maestra, sí, vale, sí, vale. Entonces se queda Jaimito encargado, se va la maestra y dice, Jaimito. Este es el momento de mi venganza. Examen para todo el mundo. Papel y lápiz. Cada uno va a dibujar su aparato sexual. Empieza todo el mundo, todo el mundo empieza a sacar el folio, cogen el papel y empieza. Y Jaimito mirando por la fila, caminaba para allí, caminaba para allí. Y hay una pibita que está así. Se levantaba la faldita, se lo miraba y dibujaba. Volvía a levantarse, se miraba y volvía a seguir pintando. Y Jaimito la pilla que se está copiando. Ajá, te estás copiando. Va caminando hacia de ella y cuando la tiene al alcance le dice, ¡Ve a ver con la chuleta! Esto es una viuda que pone un anuncio en el periódico. Y pone la viuda... La viuda sorprendida abre la puerta y se ve a un anciano en silla de ruedas sin brazos. Y sale el anciano... ¡Es que yo vengo por el anuncio en el periódico! Dice, mire, perdón, yo creo que usted se ha equivocado, ¿eh? Si yo no me he equivocado. Yo no, como usted verá, estoy en silla de ruedas, por lo tanto tampoco me podría ir de su lado. Y como usted verá, no tengo brazos, por lo tanto no puedo levantarle la mano. Y dice, sí, ya, mi niño. Y el tercer requisito, ¿qué? ¿Y si con qué cree que he tocado la puerta? Una señorita de Zascursi se va a una tienda de coches a mirar los coches a ver si compra alguno y va, entra por allí para adentro. Hay un Mercedes deportivo precioso y claro, ¡qué bonito, de color rojo, qué lindo! Se acerca, se agacha para mirar el cuadro interior y se tira un peito. La pobreza que te decía, tan fina ella. Y mira para los lados y se da cuenta que el vendedor está aquí al lado. Y para disimular le pregunta, mire, ¿y qué vale este coche? Y dice, hija mía, si por ver el coche se ha tirado un peo, cuando sepa el precio se caga todo. ¡Viva la pista!